Un, dos, tres. Una mujer bachatera, yo los tengo, todos esos artículos ahí. Jackie Núñez muda bachatera. Con lo que significaba ser una bachatera, no muda una mujer. A menos de 48 horas, tú eras la señora Núñez del Pisco. Para que sepa. Cuando yo le fui a cantar el cumpleaños, me dio mucha tristeza y me puse a llorar. ¿Tú sabías que era el último? Claro, claro. Mis amigos de El Tanto, qué bueno que están ahí con nosotros. De inmediato les invito a que se suscriban. No le va a costar nada. Apoyen esta plataforma de contenido de alto valor cultural. Y retomando la historia de la bachata, la bachata también se escribe con M. Con M de mujer, con M de marita. Con el aplauso, Susana Sirpa con nosotros. Ay, qué lindo. Qué alegría saber que al inicio de los 90 también las mujeres pusimos un granito de arena para tener esta música que es patrimonio y material de la humanidad, para tener esta segunda bandera musical que nos identifica en Rusia, en Japón, y en tantos países del mundo que aman la bachata. Sí, sí. Y qué bueno que estés haciendo este tipo de trabajo, de verdad. Me encanta estar aquí contigo y sobre todo tratar esos temas. Susana, tu nombre original es Susana Silfa, ¿cuál es el segundo? Finque. Son cuatro nombres. Ayúdame. Susana Mercedes Silfa Finque. Entonces, de Susana Mercedes Silfa Finque, ¿de dónde sale Marita? Ah. Bueno, Marita, es una anécdota bien jocosa, porque tú sabes que mi primer esposo, padre de mi hijo, fue el ideólogo de ese proyecto, porque hasta ese entonces yo cantaba en el canobar de los hoteles, ese tipo de cosas, y comenzó a resurgir la bachata, digamos, y me dice, ¿tú crees que tú puedes hacer eso? Y yo, bueno, sí, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y entonces me dice, pero ese nombre no va con bachata. Susana Silfa, ese nombre es como de poeta, que tú también eres poeta. Sí, ese nombre no va con este tipo, porque en los noventa todavía la bachata no estaba tan fusionada, era una bachata más, digamos, pueblo, ¿verdad? La bachata más raíz de campo, y digo yo, sí, está bien, es verdad. Por la casa pasaba una señora enajenada, que tenía un pajón, aquí sus pechos hasta aquí, y él siempre bromeaba conmigo, y me decía el nombre de esa señora, que se llamaba Marita, porque yo te llevaba el pelo así, ensortijado, antes, qué sé yo cuánto, y bueno, y quizá los pechos un poquito caídos. Y te decía Marita. Y él me decía Marita, Marita, Marita para allá. Qué buena anécdota. Y entonces me dice, ah, vamos a pensar qué nombre, me dice, pero tú lo tienes, Marita es tu nombre de bachatera. Pero además Marita es un nombre, yo lo recuerdo con cariño, por una señora de mi pueblo, de mi campo de la infancia, que le decía Marita, Marita es muy pueblo, es muy sentimiento, o sea que hay que felicitarlo primero por la visión de lo que la bachata iba a ser en el tiempo, que es lo que es hoy día, con más pujante quizás en factura que el merengue a nivel internacional, con Romeo, una figura en el top de los artistas mundiales hispanos y anglos, y también el nombre muy conectado a lo que es el pueblo, hay que felicitarlo. Sí, de verdad que sí, y él tenía mucha visión realmente, y me decía, coge tu guitarra. Y yo le decía, es que yo no sé puntear, yo no sé declarar, me decía, no importa, haz la segunda, que eso se ve bien. Y en realidad cuando ensayábamos, la gente, y yo tomaba la guitarra, la gente se paraba a ver, como wow, porque ya no, ya eso se usa mucho. Se podría decir que tú eras la única mujer, Susana, en los 90, estamos hablando de 1992, porque la bachata, y de hecho no hemos tenido muchas mujeres en bachata, ahorita vamos a hablar de esto, era un género de amargue, muy de hombre, muy de cabaret, o sea, cuéntanos de el desafío de los 90 a hacer bachata. Bueno, a mí lo que me gusta, y lo que me gusta siempre es hacer música, y cuando José me propone hacer, yo le digo, wow, pero es que, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Me dice, ponte a escribir, ponte a escribir, como si yo fuera una máquina. Escribe ahí 10 temas y vamos a hacer un cassette, era cassette, cuando eso, empezaban los CDs, pero todavía era más caro y todo eso, y yo escribí 10 canciones, pero antes de eso, yo no sé por qué, y que Dios lo tenga en la gloria, que acaba de morir, Blas Duran, no sé por cuál fue la conexión, no la recuerdo, yo sé que hablé con Blas, y le dije, mire, ¿usted cree que una mujer? Y me dice, oh, sí, sí, claro, no hay, ahora no hay mujeres, pero tú tienes que darle un picantico, tú tienes que hacer cosas de doble sentido, y yo, ay, no, 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 como usted no, me dice, no, porque eso es el pueblo. Cuando eso tenía, Blas Duran, la arepa, un tema que se llamaba la arepa. ¡Mujeres hembras! ¡Eh! ¡Ven a buscar su arepa! Ese mismo. Entonces, a partir de ahí, yo comencé a escuchar otras bachatas, y de esas dije, bueno, le voy a hacer la contra a la arepa, va a ser la pastelera. Y me ubiqué en una mujer que hacía pastel de hoja, y decía, vengan todos señores que llegó la pastelera, con mi pastel en hoja se encanta cualquiera, porque yo lo hago de forma especial, y todo el que lo prueba no puede parar, algo así. Porque hay que decir, señores, que Susana, además de cantante, es compositora, locutora, músico, actriz y profesora. Cuando te dice tu ex esposo, ponte a escribir este tema, tú ya habías escrito antes, tú eres poetisa, declamadora, ¿desde antes ya tú tenías eso? ¿O ahí con el force de ponte a escribir surgió? No, no, yo había escrito canciones, porque toco la guitarra desde 10 años, y siempre en la escuela participaba, y yo siempre quería hacer el guión de la obra, y yo siempre quería sacar una canción. De hecho, en la graduación de bachiller, cantamos una canción a la directora del colegio, que yo la compuse. O sea, yo venía componiendo siempre. ¿De dónde eres? De Santo Domingo, aquí. ¿Y en qué escuela? ¿Esto pasó aquí en el distrito? Sí, sí, en Nuestra Señora del Pilar, en la zona oriental, en Almarrosa, cerca del ensancho Sama. Entonces, la inclinación por el arte viene desde pequeña, estás haciendo música variada, cuando él tiene la idea de concentrarte en bachata. ¿Qué pasó con la pastelera? ¿Qué pasó con los otros temas? ¿Cuánto duró la etapa de Marita? La etapa de Marita duró algunos cuatro años. Mi debut fue en Sábado de Corporán. ¡Nada más y nada menos! Y estuve por todos esos programas, El Gordo de la Semana, Noche No Te Vayas. Cuando pasas y te miro sabiendo que eres prohibido, se me abría rotullas. Y el tema que más gustó fue el puyadito, que era un poquito también de doble sentido, pero... ¿Cómo decía el puyadito? El puyadito decía... Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. ¡Ay, pero yo me acuerdo de eso! Sí. Y bailemos apretadito, moreno, una cosa así. Es el puyadito, es el puyadito, papi, es el puyadito. Eso lo tomé yo de un niño que era de Cotuí, o es, debe estar vivo. Amiguito de mi hijo, que eran de Cotuí, el papá atendía a un cormado cerca de la casa. Y él un día estaba cantando, vino del campo y estaba cantando eso. Es como una forma de baile, así como joyao, puyado, pero es algo que vino del campo. Y yo digo, oh, y puyadito, espérate. Y escribí el tema del puyadito. Es un mérito, señores, que una de las cosas que yo creo que lastimosamente le faltó a nuestro merengue de los 80 y a muchos de los éxitos de Bachata, que fueron adaptaciones de vallenato, de canciones mexicanas. Es un gran mérito, Susana, que hayas armado tus temas de autoría propia. ¿Y qué pasó con ese proyecto, entonces, que solo duró cuatro años? La Bachata tuvo un gran momento en los 90. No sé si te sentiste sola como mujer o si era un campo de hombre. ¿Qué pasó que para como bachatera, Marita? No, para nada. No me sentí sola ni nada porque... Te contrataban, o sea... Sí, me contrataban. Incluso llegué a trabajar con los grandes en el Palacio de los Deportes. Yo, terminando de salir, Marita, hubo un evento de una emisora que no recuerdo ahora cómo se llamaba. Y estaba Blas Durán, estaba El Añoñaito, Paniagua, Raulín Rodríguez y yo era la única mujer. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya lo que pasó con Marita fue más asunto personal porque José, quien era mi esposo, el padre de mi hijo, era que se encargaba de todo, básicamente. Entonces, vino la separación de nosotros. Ya yo no me sentía como cómoda para estar bregando con esos músicos. que había que estar arriba de ellos porque ellos decían que mi bachata no era como la bachata original. Yo les decía, lo quiero así. O sea, yo les decía los demos y se lo cantaban. Pero es que la bachata no es así. ¿Cómo era la tuya? Tenía un poco más de melodía, algunos más acordes porque la inicial era como tres acordes. como que corría en lo mismo. No, no, tona un poco, sí. O sea, los acordes, ¿no? Porque la interpretación siempre fue muy sentida. Pero hay que convenir en algo. A mí me encanta la bachata y me encanta, pero la salsa y el merengue tienen otra estructura. Hay que eso, tenemos que ser claros. Entonces, tú como músico quisiste ponerle quizá enriquecerla más y ellos no la vestían. Es que no es que ellos me lo proponían, sino me surgía la idea, me surgía la idea de la melodía y esto es lo que hay. Entonces, ellos a veces peleábamos y yo, es así que yo lo quiero. Está bien, no es así la bachata, pero es así que yo la quiero. Pero después nos sentimos muy bien todos juntos. Todavía yo me encuentro con uno que otro en Estados Unidos. ¡Ah, Marita! Los otros días voy en la calle en Manhattan y oigo que me dicen, ¡Marita! Y yo, ¡ah! El guirero mío, de aquello tiempo yo, muchacho. Eso te iba a preguntar, ¿no? Te dice Marita todavía. Mucha gente, sí. Por ejemplo, yo te conocí como Susana Silfa. O sea, en el tiempo que te veía, tú eras orado educando el éxito o algo así, ¿verdad? Sí, sí. Sé que te veía en televisión y no tenía esa conexión, no asociaba, porque la verdad es que no vivía el tiempo de Marita. Por ahí, por el 92, quizá estaba muy chiquita o no llegó mucho eso a San Juan. Yo me crié en San Juan. Que entraba a un canal. Y entonces, eso de que te llamen todavía, Marita, ¿cómo te hace sentir? Sí, bien. Y yo, ¡guau! Hay gente que lo hace como por, que piensa que yo me voy a sentir mal. Porque el que no me conoce desde un principio, pues quizás me cataloga de otra manera. O sea, ¿entiendes? Porque hay mucha gente que discrimina la bachata todavía hoy día. ¿Tú crees que todavía la bachata, que ya la Unesco la reconoció, y que Romeo, y que Prince Roy, y todos los artistas de aquí que han tocado en Europa, en teatros importantes? Sí, claro que sí, claro que sí. Todavía hoy día se discrimina la bachata. ¿Qué discriminación sufriste tú, como marita, como mujer? Porque hay que decir que si los bachateros que me han contado aquí, por ejemplo, Blas decía que para ir enamorado a una casa, él decía que él era merenguero. Y como él hacía unos merenguitos con guitarra, pues él se hacía pasar por merenguero. Porque si la familia de esa muchacha sabía que él era bachatero, no lo dejaban entrar. ¿Qué pasaste tú? Bueno, no que tantas cosas. Por ejemplo, comenzando con mi hermana Ana, que falleció ahora hace unos meses, miembro de la Sinfónica, profesora del conservatorio por toda su vida, cuando hice los primeros demos del puyadito y eso. Mi madre ya vivía en Estados Unidos, porque mi padre había muerto ya. Y ella llamó a mi mamá y le dijo a mi mamá, mira. ¡Histérica! Yo no sé lo que está pasando con esta muchacha, porque... Y mi madre me llama y me dice, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú...? Digo yo, mira esto, mami, te lo voy a poner por teléfono. Mami, lo que pasa es el puyadito. Exacto. Pero mira, y mi madre era bien rígida. Era de, tú sabes, de Juan López, de Francinatra, de ese tipo de música. Bueno, de hecho, yo la guitarra la aprendí mirándola a ella, y observándola y escuchándola, ella tocaba la guitarra. Y yo dije, bueno, aquí me voy a meter en tremendo lío. Y cuando ella lo escuchó me dice, pero está bonito. Y yo dije, ¡uh! ¡Qué bueno! No, que vuelvan las madres que entienden. Aprobación, porque uno necesitaba cierta aprobación. Yo lloré, yo lloré. Y mis hermanos me decían, ¿qué te pasa? Yo, que Ana hizo esto, y le decía, mami, o sea, uno se siente mal, porque es que estoy haciendo mal, ¿no? Y a nivel de la crónica, ¿cómo recibió la crónica, la irrupción de Marita, una mujer bachatera en el 92? Sí, mis primeras publicaciones, por ejemplo, de Reyes Guzmán, hablaba de que lo veía como, no tan bien que una mujer vulgar, y que hiciera cosas de doble sentido en ese aspecto. Recuerdo que cuando llegué al programa de Zoyla, de Zoyla Puello, que estaba con él, con Reyes, Zoyla me saluda, y dice, ¿y la invitada dónde está? Y los muchachos le dicen, está ahí. Le dicen, pero ven acá, muchacha, ¿tú eres la que me encantaba, chata? Y yo, sí, Marita. Y yo con un tatuaje de esos que se ponen pegados aquí, tratando en mi personaje, ¿verdad? Llegué yo. Llegué yo, y él me dice, no, pero que tú pareces una ejecutiva de una publicitaria, yo pensé que tú venías de una publicitaria. Entonces, esa, como, esa... Ese estigma. Estigma, esa mente estrecha por lo que interpretabas, bachata, la tenían casi todos. ¿Tú crees que a los embolseros de ahora le va a pasar lo mismo? Que quizás ellos están sufriendo lo mismo que sufrieron ustedes, los bachateros. No, no. ¿Son mejores recibidos que los que ustedes pasaron? No, bueno, ya la gente en ese medio, pero no creo que estén equivocados los periodistas. Cuando, tú sabes, recriminan ese lenguaje. Ok, porque hay un tema de lenguaje. En el caso de los bachateros era por campesinos, por... Exacto, exacto. Además, los bachateros de esa época que venían del campo eran, o sea, tocaban de oído. ¿Tú entiendes? La bachata tiene orígenes muy humildes, sí. Muy humildes, pero que no tiene nada que ver. El que toca de oído tiene un mérito grandísimo. ¿Tú entiendes? Porque ¿de dónde tú sacaste eso? O sea, una cosa que viene de arriba, una luz que te mandan, ¡fuap! ¿Tú entiendes? Entonces, tiene muchísimos méritos. Muchos más méritos. Hay gente que estudia música que no tiene el swing de un bachatero. Por ejemplo, yo estuve grabando unos poemas en Estados Unidos y se los mando a la dueña de los poemas y digo, eso es una bachata. Pero cuando yo vaya, vamos a hacerlo. Ella se desesperó y lo hizo con otra persona allá. Y cuando me lo manda, digo, eso no sirve. ¿Cómo que no sirve? Esa pianista es de la japonesa. Digo, no, ella puede ser hermana de Beethoven. Le falta sopita. Pero para bachata no está, mi amor. No tiene grajo. No. Parecía una cosa como que se estaba aprendiendo. Un niño aprendiéndose una lección. Digo, no, no lo tiene. Lamentablemente. Cuando te vio Reyes ahí en TV Revista, que todavía existe, ¿qué te dijo entonces? No, Reyes lo tomó, me hicieron la entrevista y muchas preguntas, pero hizo publicaciones. Hizo publicaciones con ese, no discriminándome ni nada, pero sí diciendo que quizás no estaba muy bien eso. Una mujer bachatera. Yo tengo todos esos artículos ahí. Y luego, luego de eso, pues, Chico Arias, Trifolio, todos ellos me hicieron muy buenos artículos. También hay que decir que todos esos editores de espectáculo eran hombres. Sí. O sea, quizás si te encuentras con una Maribel Contreras súper abierta, de una visión holística, ahí vas a recibirte diferente. Porque hay algo que no estamos viendo. En las diferentes manifestaciones de arte, de cultura, en los movimientos económicos profesionales. Señores, estamos viviendo de dos o tres décadas para acá. Las mujeres, una apertura que por siglos no habíamos tenido. Claro. Todas las posiciones de decisión y de poder y la visión del hombre. Yo vi un documental en estos días, y un paréntesis breve, de las mujeres en Hollywood. Yo estoy sorprendida que una Zoe Saldaña en Los Avengers gane muchísimo menos que el que hace el papel de Quill. Se me olvidó el nombre de ese actor, en Guardianes de la Galaxia. Teniendo ella más protagonismo, todavía las mujeres ganan menos en Hollywood. Es una cosa impresionante. Pero bueno, volviendo aquí a Marita, entonces dices en ese tiempo, pues ya me separé de mi esposo, se fue apagando el proyecto, y luego ¿qué haces? Pero igual, igual, por ejemplo, hablando de los periodistas y de una mentalidad corta, diría yo, por ejemplo, Joseph Cáceres puso en una portada de una revista que tenían, porque Jackie y yo, Jackie Núñez de Risco, que llegamos a ser esposos y a 18 años hasta su muerte, nos mudamos a vivir juntos sin casarnos unos meses para después ver cómo nos iba y vivir juntos, porque ya teníamos algunos dos años de relación. Y Joseph publicó, Jackie Núñez muda bachatera. Hizo esa publicación. Con lo que significaba ser una bachatera, no muda a una mujer. No, una bachatera. Una bachatera muda. ¿No entiendes? Incluso en ese artículo puso que ya yo no iba a ser bachata, que ya yo no hacía bachata porque Jackie no quería y que hasta me había cambiado el nombre. O sea, que Marita era mi nombre según él. Y sabiendo que no, porque él me hizo unos artículos cuando yo comencé. Pero mira cómo, o sea, cómo funciona. ¿Qué tú sentiste? Porque uno sabe quién es, ¿verdad? Y en el caso de Joseph, que lo quiero muchísimo, que es la institución del espectáculo. Tiene que estar en el récord Guinness porque tiene como 60 años haciendo crónica de espectáculo. Yo creo que nadie en el mundo le gana. O sea, una persona con autoridad, cuando hace un titular de esa manera, no sé si le diste importancia, si a Jackie le afectó. ¿Cómo ustedes lo tomaron? Bueno, fue chulísimo porque Jackie dijo, cuando vio eso, no voy a permitir que estén, tú sabes, que tu nombre estén cuestionando y de eso nos casamos mañana. Así que Joseph, yo siempre le digo padrino porque él influyó en eso. Pero a mí no me molestó para nada. A mí no me molestó. Yo sé que hacer una bendición en la carrera de Susana Silva y en su vida. Y yo precisamente iba a introducir esto porque mucha gente al final te conocía como la esposa de Jackie, como Susana, la maestra de canto, la que escribe poesías y poemas. Y para los más jóvenes, Jackie Núñez del Risco es una referencia obligada en comunicación, una persona de muy alto nivel cultural, vamos a decir, de formación. Y si una bachatera o un bachatero era calificado, como ya tenemos estos minutos hablando, me imagino que el titular de Joseph K. Tenía picante, tenía picante. ¿Verdad que sí? Tenía picante. Este tipo tan fino, las referencias en comunicación, no sé ni con quién compararlo aquí de fuera, pero bueno, la máxima figura, el que todo el mundo quería parecerse, el poeta, el que improvisaba las palabras, pero no las ideas, las referencias. Entonces me imagino que esa, se esperaba que él te saque del mundo de la bachata y del doble sentido. Pero ya él lo decía ya en el mismo artículo, ¿no? Y a mí no me molestó para nada. Yo le dije a Jackie, ay, pero no te molestes, mira qué linda salía en la portada y eso, eso no es nada. Me dice, no, 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 eso no es así tan simple como tú lo dices. Pero a mí lo que sí me molestó es que él dice que Jackie me quitó el nombre y qué sé yo, ¿cómo tú vas a decir eso? Porque tú tienes tu propia identidad y tu personalidad. Claro, todo el mundo me conoce así, con mi nombre. Eso es como ustedes vengan y te digan, tú no eres Colombia. O sea, eso como que, ¿tú entiendes? Es un poco... Igual, hay mucha gente que me conoce a partir del proyecto Marita, que me dice Marita, yo no me molesto. ¿Y lo invitaron a la boda, Joseph? No, porque fue una boda rápida, fue una boda rápida. Yo tuve que ir a buscar su acta de divorcio, buscar los papeles, todo eso, que estaba en Villamella, no sé por qué, en el registro civil de Villamella. Eso fue... Él llegó un sábado y el domingo no se pudo hacer nada, porque todo... O sea, porque era casarse, dijo, no, me caso. Cuando lo fui a buscar al aeropuerto, en el salón VIP me dice, mañana nos vamos a casar. Y yo, bueno, mañana es domingo, ya que no sé, vamos a casarnos mañana. Ok, vamos a hacer el intento. Cuando llamo al juez civil, me dice, ¿dónde están estos papeles? Bum, bum, bum. Me dice, yo no sé. Entonces yo comencé a buscar y eso, encontré una copia, fui a Villamella. Bueno, la cosa es que el lunes a las 2 de la tarde le digo yo al juez civil, mire, ya yo tengo todos los documentos. Y me dice, ok, entonces, ¿qué fecha vamos a poner? Y me dice, ¿cómo que qué fecha? Ahorita a las 4 de la tarde, ¿ustedes no se querían hacer ayer? Y yo, ay, y como caí, caí. Entonces ya a menos de 48 horas, tú eras la señora Núñez del Risco. Para que sepan. Nada más. Señor, y yo no encuentro nadie que escriba algo así de mí. Nadie va a escribir tú. Que escriban algo, a ver si yo me caso. Que yo me quiero ir así, sin casarme. Yo quiero Colombia de fulano. Sí, entonces la madre de Jackie que aún vivía me decía, Joseph es tu padrino de bodas. Y yo siempre cuando lo encuentro le digo, padrino. ¿Y cómo se llevan tú y Joseph? Bien. Igual. Bien, yo no me llevo mal con nadie. Sí, no te digo. Un regalo, la vamos a mandar. ¿Cómo te conoces con Jackie? Jackie Núñez del Risco, insisto, primerísima figura del arte popular dominicano. ¿Cómo empieza esa historia de amor? Bueno, Jackie y yo nos conocimos en la televisión. Bueno, nos conocimos, nos veíamos y nos saludábamos como la figura que era, ¿no? Pero todavía no teníamos ese acercamiento. Es ya cuando yo regreso de Miami, que pasa ya el inicio de la separación con el padre de mi hijo y todo eso. Comienzo a buscar los programas, a dónde ir. Y caigo en el programa de Jackie que tenía en la noche, el tren de la alegría. Donde estaba Sonia, la misma propia Maribel Contreras y eso. Y él me dice, se acerca a mí y me dice, pero ¿dónde estabas tú? Y yo le dije, no, esto y le estaba explicando. Y el proyecto y le expliqué. De hecho, él me presentó muchas veces como Marita y siempre, ya tú sabes, con aquel verbo, hablaba cosas preciosas y no se me olvida nunca que dijo, la bachata se viste de fraca cuando la canta Marita. O sea, unas cosas bien bonitas siempre que diga, uno como que tú sabes. Pero entonces, como en la segunda o tercera ocasión que voy a un programa, otro que tenía los sábados, la Feria de la Alegría, se acerca a mí y me dice, oye, yo necesito ponerle música a muchísimas letras que yo tengo. Y no sé si tú estás dispuesto, pero para mí es un honor. Entonces, yo tenía como esa, como, era como ir a, como si fuera un trabajo. Yo le decía, bueno, voy a tal hora, puedo ir, sí. Entonces, yo me enfajaba ahí con todo ese paquetón de letras, sacaba una, esto, y le pusimos música a otras cosas, pero ya es lo que... Y después le pusieron música a otras cosas. Claro, entonces ya él lo que quería era un acercamiento más bien. Porque a veces yo le decía, oye, mira esta, sí, pero él siempre ocupaba. Sí, me lo dice ahorita, cuando era un acercamiento, conocer. Para alargarte ahí el tiempo que tú estés. Sí, no, y conocerme, realmente. Y hasta que pasó lo que pasó. No, pero dime más. Dime más, bueno, bueno. O sea, cómo fue el primer beso, cómo se enamora un hombre que enamoraba a todo el público con palabras en la televisión. Tú sabes que yo al principio, yo no estaba muy segura. O sea, yo decía, este, lo que quiere es, tú entiendes, no estaba muy segura de que él estuviera como tan empeñado en mí. Y yo decía, este me va a dejar pasar igual que otras. Pero lo que va, no pasó así. Una noche estaba escribiendo, yo estaba poniéndole los temas. Había un juego de béisbol esa noche. Y dice, no, no te vayas, vamos a ver el juego. Yo no soy muy amante de la pelota en aquel entonces, porque ya había es otra cosa. Pero él estaba escribiendo y yo le iba diciendo, ay, una carrera, esto, qué sé yo, cuánto. Y mandó a buscar un champán. Él vivía en el Embajador, cuando eso, en el Hotel Embajador, en la Quinta Miguel Ángel. Y tomándole champán y eso, y no sé cuánto. Y me dice, tú conoces a este artista, cuál. Yo aprendí también, mi universo musical se amplió mucho con la discoteca de Jackie también. Y me dice, Aute, Luis Eduardo Aute, compositor, un artista por todo lo alto, escultor del grupo de Joe Manuel y esa gente. Y me dice, digo yo, no, no lo conozco. Y lo pone, dice, vamos a oír esta canción que dice, se llama Slowly, o sea, despacito. Y decía, quiero bailar un Slowly Tonight. Esa frase la decía en inglés. Muy linda. Entonces, me saco a bailar y bailamos. Entonces, ahí vivía el salsero. Y todo comenzó. Bailando. Así es. Qué bonito. ¿Y por qué Jackie vivía en el Hotel Embajador? Jackie vivía en el Hotel Embajador porque estaba separado nueve años de la madre de sus dos hijos pequeños, de Jean Piero. Y Jackie estaba separado. Estaban tratando un acuerdo para firmar el divorcio porque estaban los otros hijos. Una cuestión de bienes y ese tipo de cosas. Y entonces, hasta que no se pusieran de acuerdo. ¿Y no era muy caro vivir en un hotel? No, no, porque él lo tenía de intercambio. Ay, Dios mío, quiero que vuelvan esos tiempos. Quiero que vuelvan esos tiempos. Yo también quisiera vivir en el Embajador. ¿En serio? En serio. Es que él tenía dos programas. Tenía uno al mediodía. Con todo incluido, Susana. Sí. Y todo y todo, mi amor. Sí, sí. Esos desayunos del hotel son más buenos. Sí, mamá. Esos desayunos del buffet, pero él tenía su gente ahí que lo atendían muy bien. Tú sabes que no tenía que salir al buffet ni nada de eso. No, claro, no. Yo lo entiendo perfectamente. Se lo llevan a la habitación. Lo que te quiero decir que es, no sé, sí a mí. ¿Qué me pasa? El desayuno más bueno del mundo es el que hacen los hoteles. Esos huevos saben mejor. Esos huevos están más frescos. Yo no sé qué. Sí, sí, es verdad, es verdad. El desayuno es rico. Entonces. ¿Tenían dinero al tiempo que tú lo conociste? ¿Tenían mucho dinero? Porque a veces hay gente que se cree la idea de que la gente de la televisión tenemos mucho dinero. Sí, sí, es así. Y no siempre es así. A veces es un sobrevivir. Pero en el caso de la figura de Jackie, para el tiempo que tú lo conociste, tenía la relación, él tenía sus propios proyectos ya. Es, sí. En ese tiempo. Pero pasa que, no sé si recuerdas la época en que Jackie hizo política. No. No me acuerdo. Sí. Y ya que aspiró a algo. A senador. No por aspiraciones propias, pero el doctor Joaquín Balaguer, estando él en Miami, le faltaba el candidato a senador. ¿Por aquí, por el distrito? Sí. del Partido Reformista, quien estaba en el PRD en ese momento era su gran amiga, doña Milagros Ortiz. Entonces, Bosch. Y entonces, lo llama y le dice, no, pero es que yo no, o sea, yo no quiero apelar a nada. Y entonces, el doctor Balaguer le dijo, usted le está diciendo que no al presidente. Y entonces, comenzaron a hablar. Él dijo, bueno, pues yo voy a coger un vuelo, pero vamos a hablar. Y se tiró a senador. Y, 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 sí. Y entonces, ya tú sabes, su amiga, mira, tuvieron su, su, su chispita ahí por eso. Sí, pero obligado, todo se puede. Sí, sí. Porque prácticamente lo obligó con esa frase. Claro, no, pero se llevaban súper bien. Te quiero decir que si un hombre, como Balaguer, te dice, tú le estás diciendo que no al presidente. No, mi amor, no. Para nada, has entendido mal. Sí, señor. Sí, señor. Y mira. Y perdió dinero ahí. Sí, claro. Pero, y se pegó, y se pegó bastante con Milagros, o sea, los votos. Claro, que todo el liderazgo que tenía el PRD en ese tiempo aquí en la capital, impresionante. Sí. Y todos sabemos por qué no llegaron al gobierno, que no fue por falta de votos, pero no estamos en política. Exacto. O sea, te mandaba a pirar, pero no te daba el, el, el budget para la campaña. Daba, pero poco. Siempre, Balaguer siempre daba poco. Y no alcanzó, y además que nunca alcanzó. Entiéndase con eso. Entonces, ahí vino la quiebra de, de la empresa de Jackie. Ahí vino la quiebra de, de. No tenía ese dato. De Popular. Sí. Sí. La empresa era Popular, te se fue todo a pique. Me imagino que los divorcios también drenan. Sí. Porque hay que dar una parte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces tú, en el tiempo que tú te mudas con Jackie, y saluda a Joseph Cáceres, te mudas al hotel o luego ya buscas un apartamento. No, no, al hotel no, porque eso no era como permitido. Además, él tenía su propia oficina también. Eran, eran dos suites unidas. ¿Ves? Qué fino. Dos suites unidas en el embajador. Y ahora dije, qué sé yo qué. No, mi amor. No, ya él vivía en, vivía en la, ahí en Piantini, en, no me acuerdo cómo se llama esa calle, donde está un restaurante ahí famoso y casi con la, con la Lincoln. Entonces, se pasa luego a la Gustavo Mejía Ricard, ahí mismo, casi atrás de donde vivían. Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Agustín Lara. ¿Tú crees que esos años con Jackie, tú asumes la producción de su programa, hablemos de su enfermedad, y te digo, si no te molestó nunca que te diga Marita, y en algún momento te molestó, te diste cuenta de que eras la esposa de Jackie Núñez, te llegaron a llamar como la esposa de Jackie Núñez. Sí, todavía mucha gente, no, porque es la esposa de Jackie. Y me dicen así, y a veces yo le digo, veí, a toda honra, pero, ¿verdad? Tengo nombre y apellido. Sí, exacto. Y mi propio camino también en el arte, pero no es que me molesta, no es que me molesta, porque eso no se va a terminar nunca. O sea, hay que hacer conciencia de eso, ¿tú entiendes? Pero también yo pienso que es muy con las mujeres, porque ella es la hija de, la hermana de, la esposa de, y vamos a remontarnos a lo que dije, de que es que hace apenas dos o tres décadas que las mujeres, el otro día fue que empezamos a votar, y que hemos logrado demasiado en tan poco tiempo, si no vamos al resto del... Y ahí viene la calificación de castrati, de los varones, porque eran los hombres los que cantaban, los niños, y ya cuando vienen a desarrollarse, a cambiar la voz, lo castraban, para que la voz no se le desarrollara... Ah, pero ese ching no lo sabía. Sí, mi amor. Estamos hablando de qué civilización, para qué tiempo. En los primeros siglos comenzó la música de los reyes y eso, y entonces por eso se le llama castrati. Que hay un mito con Michael Jackson, pero eso es para otro programa también, que él se queda con la misma voz y que se habló de que se le pusieron hormonas o qué. O que el papá le hizo eso, cosas así se han escuchado, uno no sabe si es cierto, ¿ves? Pero hay gente que se queda con su voz también, hombres que cantan como mujeres. Ah, yo, exacto, eso te iba a decir. Mira, Romeo, por ejemplo, y no creo que le haya pasado nada. Exacto. Los bijis, por ejemplo, ¿recuerdas los bijis? Sí, claro, me encantan los bijis. Sí, tenían esa vocecita así. Sí. Y entonces esa clasificación dentro de tenor, se llama castrati. Y entonces hemos hablado de esos tres grandes fenómenos, o sea que sí gusta mucho el tema de la voz de mujer. ¿De qué es que se enferma Jackie al principio y cómo eso fue asumido por ti? Bueno, Jackie, cuando me caso con Jackie, venía ya con asuntos de hipertensión y en algunos casos de depresión. No prolongada, porque Jackie tenía una mentalidad, él salía rápido. Pero ya en el 2008, que fue cuando en realidad le dio aquel derrame que le ocasionó un coágulo bien grande y se le alojó en el área del habla, precisamente. Pareciera como un guión de una película, de un drama trágico, porque quien fue dueño de la palabra en comunicación, ese coágulo no encontró otra cosa que hacer. Otro sitio, ¿verdad que no? ¡Wow! ¡Qué cosa tan inverosímil! Sí, no, y para él ya tú sabes, su pasión, su modus vivendus, era fuerte. Después que le dio ese derrame, ¿no volvió a hablar jamás? No, no volvió. ¡Wow! Decía algunas palabritas, algunas palabritas, un día, cuando ya le dieron de alta duró un mes interno, y me dijo, te amo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Que pudo sacar esa frase. ¿Tenían esperanza de que en algún momento él iba a hablar? Claro, claro. ¿Cómo fue el proceso terapia? Uno, como persona cercana, pues, ¿qué te digo? Uno siempre tiene la esperanza. Mira, yo estudié medicina hasta el noveno en INTEC, y como quiera, tú no lo ves así. O sea, yo tenía la esperanza de que él volviera a hablar, se mandó a Miami, los llevamos a Miami, gracias al gobierno de Leonel Fernández, que era muy amigo, que costeó todo. Y cuando llegamos al sitio donde le íbamos a dar la terapia, es donde yo comienzo a tomar conciencia. Estamos yo muy, tú sabes, muy animada, vamos a darle la terapia, esto que sé o qué, en un centro de terapia. Y cuando yo comienzo a ver pacientes con otras, tú sabes, otras enfermedades, otras condiciones, digamos, otras condiciones que tú, en otro lo ves, tú dices, bueno. Menos mal, tú dices. No, porque yo dije, wow, no estamos bien. O sea, no estamos bien. Y ahí mismo, pues, yo... Pero no solo fue la voz, entonces, además de perder la voz, ¿qué pasó con ese...? Hemiplejico, quedó hemiplejico. O sea, ya él no caminó más, después de ahí... Caminaba con ayuda, con nosotros, pero con la hemiplegia normal de ese tipo de... ¿Cuántos años tenía cuando le dio el accidente? Ah, ¿cuánto viví? ¿Viví, te recuerda? Sí. No recuerdo. 18 años. Sí, bueno, no, porque duró, sí, duró, y duró 6 años, sí, como 68, no tenía los 70 años. Y luego ese camino, ¿cómo fue para ti? ¿Te dedicaste completamente a cuidarlo? Sí, claro, claro que sí. Y aquí fue un paciente que, muy querido por todos los que estábamos en la casa, lo hacíamos sentir como... Igual como él era, siempre, él le compraba su ropa de color, porque él nunca perdió su gallardía, tú sabes que él era con parón. Y yo, mira, mira, todos los... Detrás, él acostumbraba a comprar las ropas. Si le gustaba una camisa, un polo shirt, lo compraba en todos los colores. Igual que los relojes, se los combinaba en todo eso, y había que... Yo lo mantenía en eso hasta que pude, ¿entiendes? Mira, hay un restaurante nuevo allí, ¿quieres que te traiga comida de ahí? Porque le encantaba. Pero no salía ya. No, no le gustaba, no le gustaba. Y el tema de los hijos, porque cuando hay un paciente, y hemos sabido casos, ¿verdad?, públicos, de cuando hay un paciente que queda, y en este caso él tenía conciencia, que hay algunos casos peores, que hay gente que ha tenido, ¿verdad?, que ya no... Ahí a veces disputa entre la esposa actual y los otros hijos, y los otros hijos. No. Él tiene hijos con diferentes matrimonios. ¿Cómo yo te veía? Ellos se llaman muy bien todos, porque siempre Jackie se encargó de eso. ¿Y contigo se llevaban bien? Sí, muy bien. Mira, el primer año de casados de nosotros, bueno, como tal, tú dices, eran diferentes madres, siempre se hablaban por teléfono, a veces, cuando nos íbamos a casar, Jackie los llamó, unos fueron, otros no. Pero en ese primer año, en esa Navidad, yo le dije, Jackie, yo quiero hacer una cena y que vengan todos tus hijos y sus madres. Hicimos esa, sí. Qué bonito. ¿Y tú tenemos fotos de eso? No. ¡Wow! No, no tenemos fotos. Y doña Margot, la mamá que ella, tú sabes, ya estaba viejita, y me decía, entonces, yo no ocupe en la mesa, yo no ocupe en la mesa. Y estaba sentada a su lado, su primera esposa, Violeta, y creo que Dilma fue, porque Jamel no fue. Y doña Margot me decía, ¿por qué le diste tu sitio? Y yo digo, bueno, yo soy una anfitriona, yo voy a buscar una silla, ahora no se preocupe. ¡Ay, qué lindo! Sí, y a partir de ahí, pues, la relación con todos fue siempre muy bien. Pero una persona muy llevadera, tú tienes grandes amigos en el medio, por ejemplo, yo siempre pienso en tu dúo con Maribel Contreras, que también es una gran amiga, como hija de Don Jackie. Sí. ¿Cómo toda la colectividad, bueno, Soy la Luna también, que lo quería mucho? ¿Cómo se dieron así ya de las otras figuras en esos últimos años? ¿Te acompañaron, te apoyaron? Porque a ti también había que apoyarte. Claro, claro. En una ocasión, dándole la terapia allá en Miami, ya él no quería. Porque tú sabes que la misma terapia me dijo un día, ven acá, ¿quién es él? Y yo, bueno, esto es esto, búscalo en Google. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, no, es que las personas cuando son, tú sabes, muy ilustradas cosas, es más difícil porque la terapia tiene un porcentaje de motivación. De fe. De fe y motivación. Entonces, si en el fondo ellos saben que no, tú sabes, es más difícil. Y yo le digo, le pongo el espejo para que haga las, con la boca, las vocales, y las vaya viendo. Y él lo que se pone es a peinarse. Y a mirarse en el espejo. Y con la mano que tiene buenas. Bueno, lo hizo en el homenaje en la UAS, que le hicieron honoris causa. Cuando le pusieron la esclavina y eso, los descreñaron, él hizo así. Y todo el mundo se fue abajo. Era bien comparado. Qué bien. Y hablando de esos reconocimientos, hay un episodio que todos nos quedamos esperando. El gran soberano, Ayaki, Núñez del disco, en los premios Cassandra Soberano. ¿Eran ya soberanos? Ah. O Cassandra, Jorge. Eran Cassandra. Sí, eran Cassandra. Y no hemos quedado con versiones diferentes. Aquí vino René Brea, que fue productora en ese tiempo. Sí. Y se desligó completamente de un comentario que circuló que el premio no podía terminar en silencio porque ya Jackie no hablaba. Y dijo que no fue una responsabilidad de él, sino de la gente que estaba dirigiendo a Croarta en ese tiempo. Sí, sí. ¿Cuál es la versión de la familia? Bueno. Realmente no sé de quién fue la decisión, pero... En efecto, no se le dio el gran soberano. ¿Qué fue lo que se le dio ese año? Nada. No se le dio nada. No. 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 ¿Y él estuvo en el teatro? No. No, 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 no. Ah, eso se habló. Eso se habló. Se habló de que había una espectáculo. Porque el gran soberano es una sorpresa. No es una terna. Exacto. Exacto. Así fue. Entonces, que no podía ser un final triste, porque él no caminaba, lo íbamos a entrar en la silla de ruedas, no era el Jackie de antes, físicamente, tampoco. ¿Y de quién salió que no podía ser un final triste? Pero sí les llegó. No, no. Les llegó la información de que no se le dio, porque no podía ser un final triste. Después, después, porque hubo muchas entrevistas, me llamaron. René Abrea dijo en esa silla que eso no fue él, que él sí quería que fuera Jack. Bueno, pues la cosa es que estaban, comenzaron a, tú sabes, a pugna de que quién será y no será, en las radios siempre, y todas esas cosas. Y entonces me llamaron. Y él estaba pendiente, Jackie estaba pendiente, mi amor. ¿Tú crees que él se llamó a Pedrito? Y llamando a Pedrito para que le buscaran su ropa, para que llamara al Beriño, para que al Beriño le hiciera su traje, porque a él le encantaban las cámaras y todo eso. Él estaba dispuesto. Claro que sí, estaba dispuesto. Entonces, cuando me llaman del programa de Pozo, y esta gente del de la mañana, de Martínez Pozo. Del Sol de la mañana. Del Sol de la mañana. Entonces me están haciendo la pregunta, que si yo creo. O del gobierno de la mañana, del que sea que estaba en ellos. Ah, bueno, sí. Entonces, creo que era del Sol. Y me dicen que ellos, digo yo no, nada. Eso que están hablando, que era, me acuerdo yo, que el Torito, y creo que el Torito lo ganó, porque ganó ese año, ¿verdad? Y ya aquí digo, no, de Jackie no, porque aquí, eso el pasado mañana, aquí no es ni una invitación la ha mandado. O sea que. Ahí mismo se desmontó la idea de que podía hacer Jackie. Él recibió un Casandra al Mérito alguna vez, me parece. Sí, sí, muchos, muchos. Sí. Y el dorado que fue, es como el soberano ahora, ¿no? Pero Susana, ¿por qué? Digo yo, no respondo si tú no tienes la respuesta, pero yo pensando, porque Jackie no fue lo que él fue al final de su vida. Hace mucho que Jackie era todo lo que era. Uh-huh. ¿Por qué no se consideró antes quizá de él estar en esa condición el gran soberano? No sé. Eso no se pensó. No sé. La propuesta más cercana fue en ese año, que se sonó que él iba. Te voy a decir algo. Cuando estaba Félix Vinicio, Lora, que también sufrió, él lo quería proponer y él no quiso. Le dijo, en su lenguaje, porque nosotros teníamos, tú sabes, unos códigos para entendernos. Él dijo que no, porque la gente iba a pensar que porque Félix estaba en ese estado, como el de él, o sea, no lo quiso. Dijo que no. Y cuando Maribel estuvo, le dijo que no. También, dije, no, porque la gente iba a pensar que por el acercamiento. Yo le decía, Jackie, pero ¿cómo que es eso? La gente sabe quién tú eres, pero no. Decía que no. O sea, que tampoco. Que podía hacerle como daño a su gestión. Pero era por el momento, no porque él no lo deseaba. Después que ya pasó, que en ese año no se le dio, él tuvo triste, él se dio cuenta, él estaba en un estado activo mentalmente, aunque no hablaba. Sí, claro. ¿Cómo usted lo asumió? No sé si lo pudiste interpretar. No. Al momento, cuando yo le dije, mira, no nos mandaba invitación y esto y esto, entonces se quedó así. Yo le dije, pero no te preocupes, que oye, todo el mundo está votando por ti. Y tú sabes quién tú eres. O sea, no. Y ya, él lo soltó en banda. Él era así. Él era muy mental. Por ejemplo, cuando se murió Freddy, yo dije, bueno, se puso bien mal. Se puso bien mal. La única vez que lo vi que se puso bien mal fue cuando se murió Freddy. Y lo llevaron a la funeraria. ¿O fue cuando Milton? Yo sé que tengo una imagen. Sí, claro que sí. Claro. Porque yo cubrí el funerario. Y cuando Sonia. Claro. Pero cuando Milton, él estaba bien. No, pero fue cuando Freddy, yo me acuerdo de sí. Porque yo estaba ahí para Telecentro, junto a Miguel Susana, cubriendo todo el funeral de Freddy. Ni me acuerdo de esa imagen en silla de ruedas que lo llevaron. Sí. Porque él me lo pedía. Igual que con Sonia. Él me dijo, que lo cambie. Él quería ir. Y se puso bien triste también con Sonia. Pero con Freddy se puso que duró un día cabizbajo. Y no quería comer. Pero después salió de esa. ¿Cómo te llega ya, vamos a decir, el final? ¿Tú estabas preparada? Bueno, ¿qué te digo? Eso es un momento difícil para cualquier persona. Yo estaba en la radio, porque cuando él deja de hablar, yo tomo el programa de radio, me quedo con él, porque ese era un modo de producción de nosotros, el principal, vamos a decir. Y me voy a la radio, que tuve que cambiarme de emisoras como dos o tres veces, porque los anunciantes se fueron perdiendo. Lo que la figura era Jackie, aunque yo siempre mantuve cosas grabadas de él, y eso hacíamos una produccioncita. ¿Cómo se llamaba el programa de radio? Salud, Dinero y Amor. Salud, Dinero y Amor. Ahí yo luego creé algunas secciones para ayudar a los muchachos que estudiaban locución. Se llamaba la escuela del maestro. O sea, en base a su producción original, pero fuimos cambiando algunas cosas. Bueno, la cosa es que estoy en la emisora, salí, y cuando me siento, me llama mi hermano y me dice, ven que Jackie no está bien. Pero algo yo presentía. Y entonces le dije a uno de los muchachos que me manejara, de los muchachos que estaban conmigo, y efectivamente. Te pusiste nerviosa, tú como que sentiste. Sí, sí. Incluso, déjame decirte, ese año, su fecha de nacimiento, mayo 4, en mayo 4, yo siempre en su cumpleaños le cantaba con la guitarra, así lo despertaba, o le ponía en la computadora, algún tema de cumpleaños, de eso, de mariachi. Y en ese año, cuando yo le fui a cantar el cumpleaños, me dio mucha tristeza y me puse a llorar. ¿Tú sabías que era el último? Parece que sí. ¿Y murió en qué mes? Murió en septiembre, 8 de septiembre. Bueno, cuando llega ya la despedida, me imagino toda la gente que te apoyó, el abrazo del arte colectivo, y luego, ¿cómo es tu vida? 14 años estuvieron juntos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la vida de Susana Silfa, la esposa de Jackie, Marita, la locutora, la profesora, la jurado de Buscando el Éxito? Entonces, ¿qué? Bueno, ya al final, la escuela también, yo porque tenía la escuela de voice in, de vocalización y eso, y play guitar, y daba las clases de guitarra. Ya con todos esos gastos, la escuela también se fue cayendo, pero quedaban algunos alumnos que eran, tú sabes, ya muy cercanos a mí, que se quedaron e íbamos a la casa. O sea, yo seguía dando las clases ahí, Mozart La Para, Infinito, estaba, ahora mismo no recuerdo, pero dos o tres muchachos del medio. Ok. Antes de ser esas estrellas de urbano, ¿cogían clases contigo? Bueno, cuando estaban empezando, por ejemplo, Mozart ya tenía su camino, estaba descollando. Qué bien. Sí. Bueno, y Vaquero llegó a ir a algunas clases, pero ya después de ser, ¿quién era? ¿Quién es hoy día? Bueno, entonces, bueno, las clases se terminaron, tenía varios alumnos, después nuevos, otros no, y yo siempre, con mi Maribel, mis poemas, hice teatro por primera vez, después que ya que se muere, ya teníamos ensayado todo, y en noviembre de ese año hago mi debut en teatro, o sea, en la mano de teatro Retabla, aromas de casas blancas, y de verdad es una catarsis bien, 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 bien profunda. Eso me dicen, que pasa eso en el teatro. Ahora estás viviendo en Estados Unidos, tienes tu historia allá también, por el tema de tus padres, me imagino. Bueno, no, sigo, sigo, yo, o sea, yo nunca he parado, siempre con Fernando Moldecer de la mano, ya sea en Dominicana, presentándome, cuando voy a Estados Unidos, porque mi hijo me hace, me hace residencia. Ok. Entonces, comienzo a buscar sitios donde cantar, viene la pandemia, entonces se para todo aquello, entra Lourdes Batista, amiga de 30 años, poeta, que también le he musicalizado poemas, una producción completa, tiene Lourdes musicalizada por mí y cantada por mí, y la nombran como comisionada de cultura en Nueva York. Ahí entonces comienzo a cantar el himno, ese tipo de cosas, cuando hizo la feria del libro, yo le hice la producción del opening, del cierre, me encargó del pabellón de música, o sea que estuve como dos o tres o cuatro meses bastante ocupada con eso, con eso, con Lourdes. Ya después que quitan a Lourdes, pues entonces, si hago lo que siempre he hecho, que vengo dos o tres meses, el tiempo que puedo estar, caliento mi público, entonces vuelvo y me voy. Qué bien, una artista completa, un 360, antes de dejarte ir, ya que mencionaste que le diste clase a Mozart y a Vaquero, y hablábamos ahorita de la música urbana. Y a Lady Di, la bachatera que hace dos años salió. Bueno, que ojalá ver más cosas de ella y de todas estas muchachas que hicieron bachata en Estados Unidos. Jorge, que hay que buscarle a esas chicas también para traerla, no me acuerdo el nombre de una que salió en premio Lo Nuestro en aquellos años, ¿cómo se llama? Buenísima. Yasmina Ponce. Yasmina Ponce. Sí, pero otra que era allá de Nueva York. Ah. Muy bonita ella, una dominicana en York que hizo bachata, pero me fue el nombre. Puede ser, sí, hay muchas, hay muchas. ¿A dónde vamos? En la reciente entrega del Premio Soberano, hubo cuatro momentos de los musicales, nada más en el de salsa y en el de merengue no hubo, y en el, todo fue urbano, o sea, ¿por dónde vamos? Tenemos en el dembow la nueva bandera musical, como en su momento pasó con la bachata. Sí. Tenemos la calidad texto-letra, tú como maestra de música y vocalización, ¿qué valoración le da a este, a lo que está pasando en el revés con lo urbano? Con lo urbano, bueno, lo de, por ejemplo, el lenguaje que no va a cambiar y lo ves que va en derrotero, y yo digo como Jackie, hay que estar tranquilo esperando que la basura pase, porque mientras tanto, es un forcejeo, vamos a decir, y la gente está buscando ya cosas mejores. La bohemia, por ejemplo, en Nueva York, que lo que se cantaba, se tocaba o se cantaba en vivo, era siempre la bachata, el merengue, en Nueva York hay muchos sitios de bohemia allá, y hay muchos muchachos buenos que tienen grupos y con letras, así como, vamos a decir, como para ver cuándo comenzó, o sea que tú dices, wow, hay otra cosa, es como un ciclo, y vuelve y cae. No sé si te has fijado que estamos yendo bachata vieja de gente que ni siquiera está viva, los jóvenes, ¿por qué lo están haciendo? Exacto. Pero también se van dando cuenta, porque miren, la misma Karol G, ahora que también decía muchas palabras obscenas, ahora hizo un tema que no dice ninguna palabra obscena, con Shakira, entonces, claro, tienen su lenguaje y hablan cortado y todo lo que es eso, porque se adquiere un ejemplo de eso, porque ella siempre se ha montado en la ola con mucho nivel. Exacto. Cuando el reggaetón ella hizo uno con el español Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, precioso. Precioso, precioso lo que te digo. La tortura. Entonces, después que ya no tienen el diccionario y se le acaba de la mala palabra, tienen que acudir al otro, ¿verdad? Bueno. Es así. Entonces, eso, encontré que pudo haber un mejor balance, como que hubo mucho urbano, mucho urbano. Eso es lo único que le, no que le critico, que quizá pudo estar mejor. Sí, yo pienso que sí. No hubo un balance, o sea, de música alternativa, de quizá algún bolero. Vicente, tuvimos a Vicente. Bello, pero ese chin, un tema. Y a Watson, tuvimos a Watson. Sí. Pero bueno, ahí está dicho, Susana Cinta. Y Pavel también participó, pero dentro de un segmento. Sí, yo quería, el merengue fue, porque a uno de los dominicanos hoy fue muy poco, merengue fue más urbano. Creo que el gran ausente fue el merengue. Sí. Si a eso vamos, porque hubo un momento de bachata, de alternativa y mucho de embol. No, no digo que, yo no digo que fue ausencia, sino como un poquito de balance entre, entre todos los, ¿tú entiendes? Claro. Sí. No, eso de Johnny estuvo. Pero muy corto. Que lloré, yo lloré. Yo quería 15 minutos ahí de. Wow. Qué emoción producen esos merengues. Sí, la verdad que sí. Susana, gracias. Marita, el capítulo de la mujer en la bachata, no ahora, cuando es un fray al que hice en los 90. Bueno, y hice, siento que hice mi papel, porque estoy en el libro de Julie Sellers, que es una investigadora de bachata, profesora en Wisconsin, investigadora de nuestro ritmo. Y estoy en ese libro, así que hice mi papel. Claro que sí. Gracias, Susana. Dios te bendiga. A ti también, amor.